Iba a contar un poco por las fechas, me habría gustado explicar antes la Primera Guerra Mundial a fondo, pero lo dejo para la próxima temporada. Ahora voy a hablar un poco de la tregua de Navidad de 1914, que es bastante famosa, la hemos visto en cine representada. Lo que pasa es que casi solo se habla de los fútbol, que son obviamente lo más emblemático, pero vamos, eso vino de mucho antes. De hecho yo estaba sorprendido a lo de que fueras a hablar de fútbol. De hecho es que no me va a dar tiempo casi a comentar esa parte, pero vamos, es lo más famoso, cualquiera puede buscar las fotos que son mitiquísimas, o sea, soldados británicos y alemanes jugando el fútbol en distintos lugares. Pero la cosa empezó desde el principio de la guerra. O sea, como digo, hablaré más a fondo de la Primera Guerra Mundial en próximos programas, pero vamos, tenéis que saber que empezó en julio del 14, y era una guerra tan absurda, por culpa de alianzas masivas entre países, que nadie la tomaba en serio. O sea, cuando empezó la Primera Guerra Mundial todo el mundo daba por hecho que iba a ser una guerra corta y que no conllevaría muchas bajas, porque nadie quería hacer una guerra, a nadie le interesaba y nadie salía beneficiado de él. Y pasaba un poco como con Gila, ¿no? O sea, en plan que estaban los ingleses y los franceses. Oye, ¿qué sabes de Alemania? Joder, ni me acuerdo de ello. ¡Hostia, la guerra que hicimos! Pues casi literalmente. O sea, esa es la cosa. Los gobernantes habían elegido hacer la guerra para cumplir los acuerdos que tenían y los militares, los altos mandos, estaban empeñados por una cuestión de orgullo. Pero el pueblo en general no entendía de qué iba la guerra, por qué estaban en guerra, qué sentido tenía todo eso y nadie estaba dispuesto a dar la vida por una causa totalmente abstracta. O sea, no había patriotismo de por medio ni ninguna agresión. Estaban en guerra porque sí, por burocracia. De hecho, Alu, no sé si tienes más información, pero creo que los movimientos obreros en un principio rechazaron participar en la guerra. Movimientos, o sea, los partidos socialistas y comunistas. De eso hablaré cuando hable de la Primera Guerra Mundial en cuestión. Pero efectivamente, o sea, es que no había nadie, nadie que quisiese estar en guerra, ni los propios soldados querían estar en guerra. Solamente los generales, por cuestiones de orgullo. Pero la cosa es que ya desde las primeras semanas de la guerra hubo reportes de treguas no autorizadas entre austrohúngaros y rusos. Y la cosa se fue extendiendo a los demás ejércitos. O sea, treguas en el frente. Sí, estás en una zona de trincheras donde no hay mucha agresión y te pones a charlar con el soldado de enfrente. Y al final, oye, yo te disparo a ti, tú no me disparas a nadie, ¿vale? Eso es buenísimo. La cosa se iba extendiendo por diferentes trincheras hasta abarcar prácticamente todo el frente. O sea, a no ser que estuviesen directamente en un ataque, la gente prefería no meterse en líos. Eso es un poco... Perdónalo, última vez que te interrumpo hoy. Eso es un poco la película La Vaquilla de Berlanga. No sé si la recordáis. Sí, hombre, que sí, claro que sí. Ahí en la guerra civil... Sí, sí, sí. Claro, es que esto es una situación muy berlangueana. Que, por cierto, eso está aceptado por la RAE. Ah, sí, qué bueno. Lo han aceptado hace poco, sí. Pero que es una situación muy berlanguiana que parece mentira que tuviese lugar en Europa y no en España. Pero efectivamente, o sea, había diferentes treguas a menor o mayor escala entre franceses y afranes, por ejemplo, que se llevaban peor. Como mínimo acordaban no dispararse durante media hora todas las noches para poder recoger a los muertos y heridos y enterrarlos o curarlos. Entre británicos y alemanes hubo mejor rollo y empezaron solamente por charlar y tener conversaciones de una trinchera a otra y acabaron cruzando e intercambiando regalos y demás. O sea, insisto que esto es una guerra que nadie se creía que fuese a ir a ninguna parte. Esto es una pena porque podía haber acabado hoy la cosa. O sea, los ciudadanos de los diferentes países implicados no querían guerra. Y los soldados no estaban haciendo guerra. Lo que pasa es que, claro, los oficiales y sobre todo generales y altos mandos se iban preocupando cada vez más porque no entendían esto. Y dicen, pues os estoy diciendo que ataquéis a los rusos y os estáis tomando el té con ellos. Y claro, al principio era algo que les irritaba, pero empezaron a preocuparse seriamente según se iban acercando las navidades que la cosa fue creciendo. O sea, hasta que llegó un punto, sobre todo por culpa de la primera batalla de Ypres, fue el primer golpe de realidad para todos los contendientes. Así que eso hizo que parase un poco la guerra porque los mandos tenían que reexaminar sus estrategias. O sea, todo el mundo daba por hecho que en unos meses la guerra iba a acabar con un ganador y un perdedor. Y después de esta batalla en la que habían estado extremadamente igualados, habían tenido bajas de cientos de miles cada bando y no se había conseguido nada, o sea, la batalla representó muy claramente lo que iba a ser toda la Primera Guerra Mundial. Y ahí los mandos se pararon un poco y ese parón hizo que se extendiese masivamente la costumbre de hacer treguas espontáneas. Se iba acercando la Navidad, llegó un momento en el que 100.000 soldados británicos y alemanes, o sea, esto ya no era una tregua entre dos campamentos, esto era una tregua masiva, 100.000 soldados británicos y alemanes hicieron una tregua en la cual hasta decoraron las trincheras con velas y árboles de Navidad, intercambiaron regalos de una trinchera a otra, se iban a la trinchera de al lado a tomar algo con el enemigo, y ahí fue cuando empezaron a disputar los famosos partidos de fútbol, que no hubo uno como enseñan en muchas películas, hubo un montón a lo largo de un montón de kilómetros de trinchera. Hubo una Champions, fue el origen, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, desgraciadamente esto no acabó bien, o sea, los militares primero, los altos mandos, primero prohibieron la confraternización, lo cual es que es berlanguiano tener que prohibir la confraternización entre enemigos, pero no funcionó, así que acabaron con fusilamientos. O sea, que tu grupo no quiere luchar, pues fusilo al oficial y a ver si el siguiente sí que les mete en cintura. Es que es muy de gila eso, que te tomen el cara en serio, coño, que más es el enemigo. Llevo toda la sección pensando en gila. O sea, productividad, ¿no? O sea, estos objetivos son 300 muertos. Sí, sí, es que es una cosa demencial y, de hecho, estabas en una situación en la cual tú, como soldado, no tenías que temer, como soldado británico, por ejemplo, no tenías que temer a los alemanes de la trinchera de enfrente, pero sí a tus oficiales que te podían fusilar por no querer dispararte con los otros. No, pero eso, jolín. Entonces, decís berlanga, decís gila, y porque no estaba el modo, porque si no, un par de soldados hasta podían tener un afer íntimo. Yo me pregunto quién fue el que se llevó el balón, o sea, que sale de casa y le dicen, ¿qué te vas a llevar a la guerra? Dice, joe, yo, mete un balón de fútbol por si acaso. No, y yo añado, joe, la cantidad de camisetas que llevarían por debajo del uniforme, militar, hablando de su madre, por para ti, mamá, y que no. Perdona, Alo, perdona, continúa. No, sí, realmente no hay mucho más que contar. Ya entraré a fondo en lo que fue la guerra y cómo fue de absurda de principio a fin, porque es de las más demenciales que ha habido, aparte de la más cruenta, peor que la Seguridad Mundial de hecho. Ha sido buenísimo, Alo, nunca había oído. Siempre he pensado esa historia, que sería bonito que declarara una guerra y que no fuera nadie, pero que por lo que has contado, es verdad. O sea, ocurrió. Claro, claro. Aquí hasta que no empezaron a fusilar oficiales. Un poquito más sobre la Primera Guerra Mundial, para entender un poco esto, porque yo tampoco tenía esa percepción. Sí, habría estado bien hacer primero un programa sobre la Primera Guerra Mundial y otro sobre esto, pero claro, como se nos viene encima la Navidad y es el último programa, habría que contar. Se ha terminado por todo lo alto, vamos. Sí, sí, muy bien. Muy bien. Pues nada, oye, nos queda... Hoy ha sido un poco la versión de curiosidades de la Primera Guerra Mundial y sospecho que la siguiente entrega a Alo será menos amable, seguramente. Sí, no será tan bonito, ¿no? Gracias.